Y como decía el diputado Luis Ricardo, sinceramente, bueno, esta fue una de las primeras preocupaciones y creo que tiene que ver también con ser docente y ver lo que, ante la decisión de la cuarentena, que todos estamos de acuerdo que había que priorizar la salud. Bueno, ver qué era lo que iba a suceder con el sistema educativo, porque la pandemia interpeló a todos y el sistema educativo no estaba ajeno a todo esto, ¿no? Vimos también la necesidad de modificar el artículo 109, como decía el diputado propinante de la Ley Nacional de Educación. Hay otros artículos también que modificar en cuanto a las tecnologías y, bueno, a la educación a distancia, pero que fuimos presentando a lo largo de los dos años de mandato, que también siguen vigentes y que sumarían muchísimo, pero puntualmente en este momento el 109 nos parecía totalmente necesario para darle un marco regulatorio a lo que se está haciendo y al trabajo, ¿no? que vienen realizando los docentes y que vienen, yo le agregaría un dato más, dijeron están viéndonos padres, docentes, y yo le diría que nos están viendo los alumnos, porque los alumnos están, los adolescentes están al pendiente de que si se califica o no se califica, no subestimemos a los niños que están también al pendiente de nuestras tareas y las decisiones por saber si pierden el año o no lo pierden, y eso también es importante de tener en cuenta porque si no hubiera alumnos no existiríamos los docentes. Entonces, es importante también a la hora de legislar tenerlos en cuenta como centro de nuestra tarea. En este artículo lo que nosotros proponíamos era que se amplía todo el sistema educativo, todos los niveles y modalidades del sistema. Creemos que en este momento es un momento donde hay que acompañar, sabemos que las brechas que hay quedaron obviamente más a flor de piel y que en este momento hay que resolver y garantizar la escolaridad con la educación a distancia a través del medio que sea, que se está haciendo a través del ministerio, a través de plataformas, a través de cuadernillos educativos, pero llegar a la familia, a los grupos de WhatsApp, la verdad que yo quiero destacar la tarea docente, lo que están haciendo los docentes para llegar a cada una de las familias a través de, no importa la metodología, pero el llegar y el estar. Y en esta soledad que transitan algunos alumnos del secundario, por sobre todo, ¿no? ¿Cómo ellos valoran el rol docente? Nadie dice reemplazar la educación presencial por la educación a distancia. Hoy hablábamos con otros diputados antes de la comisión y yo les comentaba que muchas veces los chicos por ahí no académicamente dicen, y bueno, pero también se extraña lo lindo que un docente te lo explique, ¿no? Y por ahí también tener en cuenta que a la hora de realizar las plataformas, que la tecnología es un medio, que acá lo que importa es la innovación pedagógica.